No voy a aplicar la técnica del suicidio ¿Qué pedo, güey? ¿Pero por qué te vas a asesinar, cabrón? Porque no puedo olvidar a mi ex, güey. Lo siento. ¿Qué es eso, pendejo? ¿Y no puedes olvidar a tu ex? Córtale, córtele. ¿Qué? No puedes salir con tu cigarro. ¿Por qué no? Porque YouTube puede desmonetizar el video. ¡Ay, güey! ¡La madre, pendeja! ¿Qué es eso, pendejo? ¿Qué? ¿Por qué? Córtale. Solo una cosa, por favor. ¿Qué? Los groserías. ¿Por qué? ¿Quieres ganar dinero? Sin moverte los groserías. Solo eso. Por favor. ¡Coyo! ¡Susuputa madre! A ver, sí, ahora sí. A ver, corté. ¿Qué eres muy tonto? ¡Susuputa madre! ¿Qué son esas mamadas, pendejo? Pues es que producción me dijo que no dijera grosería esto, güey. ¡Nah, mandalos a la verga! Esto lo hacemos por las vistas, chingada madre, no por dinero. ¿Qué es eso, pendejo? ¡Y la neta no puedes olvidar, chingada madre! ¡Y la neta no puedes olvidar! ¡Ya hagas lo que hagas! ¡No la puedes olvidar! ¡No te preocupes! ¡Mostro! ¡Tenemos la opción! ¿Qué no la puedes sacar de tu mente? ¡Haz esto! ¡Ya va la mente! ¡Haz esto! ¡Vale madre! ¡No la puedo sacar de mi mente a mí, a mí! ¡Respués de semejante putiza, no vas a ver ni qué mierda es él! ¡Y lo más importante! ¡No sé para quién es él! ¡Qué santo putiza, me entiendo! Oye, güey, ¿cómo te llamas? Pues... ¿Y tu ex? Tengo ex. ¿Y si después de tanto madrazo no logras olvidar a tu ex? ¡No importa! ¡Nosotros! 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 A partir de ahora, no vas a saber quién eres tú. No vas a saber quién es tu ex. ¿Y qué vas a hacer puto? ¿Sí, no? ¡Y si la neta quieren olvidar! ¡A ver, pinche pendejo! ¡Hijo de tu puta! ¡Esos son consejos! ¡Qué pedo! ¡Yo les voy a decir un consejo! ¡Pónganse mamados! ¡Mamados! ¡Y verán cómo las viejas les llegan! ¡Y yo lo pinche ñango! ¡Pum! ¡Y si ya claro no puedes olvidar a tu ex! Después de esos dos métodos pelaburones, la solución es esta. ¡Punto una pedota! ¡Y si ya claro no quieren olvidarse de todo ese desmadre! ¡Pues no tenga novia! ¡Aaah! ¡No le hagan caso a ese pendejo! ¡Sólo denle like al video! ¡Porque se lo ve bien! ¡Suscríbete hijo de la verga! ¡Porque así no te voy a marear! ¡Dale a like y comenta! ¡Si te gusto y compártelo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡No mami! ¡Hijo de la chingada! ¡No mami si me dolió a madre!